En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración, que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral, y al va y vende las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. ¡Gracias! En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!